bueno gracias a dios amaneció un nuevo día que bendición desde acá del campo les saluda dios ha sido bueno ha sido misericordioso miren qué bonito se ve todo miren qué bonito no es hermoso se ve todo miren vean los plátanos bonito de este lado tenemos maíz miren el maíz todo es muy bonito es muy bonito todo por acá vean ya me estoy subiendo cada vez más arriba y se ve aún más bello que bendición gracias dios gracias dios mire la guanábana tan linda vean aquí estoy en unos árboles de guanábana vean hay varios mire qué bonito bendito sea dios bendito dios me levantó el hermano mire lo mire lo vea lo vea lo allá está allá me está viendo el hermano que bendición oye pero miren qué hermoso se ve todo desde acá vean miren jóvenes amigos todo se ve muy lindo vean uy allá hay un lago hermoso que me gusta hola mis hermanos amigos jóvenes aquí estamos en medio de la creación de dios y es bonito entender que en el principio y hoy creó los cielos y la tierra todo lo que nosotros podemos ver dios lo ha creado para que lo disfrutemos es hermoso entender que lo ha creado para que lo disfrutemos que dios siempre nos bendice y nos da estas hermosas oportunidades en estos tiempos que vivimos tiempos finales para reconocer que él es el creador de todo de tu vida de mi vida y que él dice que él ha creado todo esto para que lo disfrutemos dios los bendiga los quiero mucho ánimo oro por ustedes siempre bendiciones 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 bendiciones